Aquí no es como tutorial, ¿no? Aquí no me escondo, ¿o qué? ¿Qué tan ganzúas? ¿Ya está? Me recuerda mucho al juego de zombies Bastante concentración Ahora, ¿neta? ¿Qué? Me estoy regando bien feo Ahí se fueron mis tres ganzúas ¿Puede entrar aquí? Aquí está una llave azul ¿Entonces qué me puedo robar? ¿Eso no valía nada? Uy, güey, un perro Bueno, qué buen mecanismo Se necesita una llave azul Ese no es un perro normal Son ocho mil, ¿eh? Ya he perdido una vida ¿Qué pasa si le pongo ultra? Y le voy a bajar esto La sensibilidad está muy rara A ver, así A ver, voy a jugar así Código Me estoy robando la lavadora La llave azul GG Esto para qué era Un grifo Una pala Tengo la pala, ¿eh? Pero está el perro Así que no me sirve todavía No, no me puedo robar Una secadora ¿Puedo robar el inodoro? Es de oro macizo, ¿no? El perfume Ya tengo tres mil Ah, a fuerzas Mil trescientos por esta cosa ¿Algo por si bien? No Uy, casi, casi, casi Rápido Abre ahí Ok Abre, abre Abre No me va a dar tiempo de lanzarme Por eso Cierrelo Dame el laptop Hijo Ahí yo traía un frente, ¿eh? Así que cuidadito Genial Es que esto está estorbando A ver Deja que se haga más para allá Corre Corre ¿Conoces algo? Torro matado, torro matado Como que el perro no se dio cuenta ¿Qué es esto? Que se huele tan chafa, ¿no? Se llevó a la poli Creo que no se ha montado Ya falta un poquito Ya falta un poquito Está por aquí, ¿no? Esta mente ha cerrado Soy aparecido Pero La pregunta es ¿Me va a ver? No, no me vio ¿Qué es esto? ¿Qué está aquí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espérame, aquí hay más cosas Para robar ¿Un caballo Un caballo Ok Un candelabro Imagino que ya es todo, ¿no? Me estoy robando Lo del vecino ¿Qué es esto? No sé qué sea Como algo para defenderme, ¿no? Necesito una aspiradora O algo así Si no tienes hueso ¿Dónde consigo yo un hueso? ¡Vámonos! Secretos cero Cofre cero Cofre cero Ok Inconclusa Ok Centro comercial Bueno, seis mil Doscientos Lleva en verde Ok ¿Qué me agarré? Están unas pastillas O algo así El refrigerador Fuerzas Eso no se puede agarrar, ¿va? Ok Quedo que Aquí dentro ¿Qué me llevo? 125 Escucha algo por ahí Uy, casi 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 Escucha algo raro, ¿no? Como que escucho algo raro Bastante cerca Esto Este lado no hay nada, ¿va? No hay nada, ¿va? ¿Puedo llevar? Creo que no Creo que no No hay como policía, robota Creo que es lo que suena Uy, necesito que te vayas Aléjate Gracias Corre que la policía está aquí Ok Después esta del otro lado Esto Escucha otra cerca, ¿eh? No sé por dónde Salida ¿Me puedo robar el papel de baño? ¿Por qué rayos quiero el papel? Me da un dólar Derrotado Hubiera abierto la ventilación Hay demasiadas policías por aquí Apenas llevo 1700 No, 1100 Ni siquiera los 700 Aquí tengo una llave verde, ¿no? 600 por la computadora ¿Por qué no? ¿Dónde estoy? Se escucha bien cerca, ¿no? ¿Dónde estoy? Ahí hay algo Pero, ¿cómo? Ray y centro Hay algo oculto Sí, ¿no? Por la ventilación Ok Me tengo que dar toda la vuelta Llave roja ¿No? Ay, qué tonto Vámonos Necesito ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué hago? Necesito encontrar el lugar No, literalmente No, literalmente no es buena idea Me voy todo derecho Hay que entrar por ahí Tengo la llave verde Vamos Es fácil escapar ¿Cómo la hago? Ok Ya se abrió Por fin Caja de muñecas Creo que no me dio nada Ha de ser por alguien ¿No? Ok Salí del mismo lugar Creo que no era tan complicado Quiero ver si puedo llegar Por el vestido Estos son los baños A no me atrapose Dice Es aquí ¿No? Más o menos Es por aquí Estoy en los vestidores Por este lado Está el vestido Ya Pues no era mucho ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Uy, wey! Sí me dio ¡Córrele! Me puedo ir derecho Eso lo sé Más o menos Ahorita vengo A robar esto ¡Ay, qué tranza! Eso no se vale ¿Dónde estoy? Es bastante complicado Es bastante complicado Era aquí Aquí todavía no me estoy bien El mapa Hola ¿Me hará algo? ¿No me ves? 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 Aquí básicamente Ya robé ¿No? Se fue Por allá Necesito algo así Como un... No sé Se hace un poquito Ok Aquí ya vine Este es el baño ¿Por qué es eso? ¿Por qué rayos? Mira como para arriba No me ubico No me ubico ¿Por dónde rayos vine? ¿Por qué? Mira aquí Esto es un hacha Otra llave me va a costar no, ni después lo voy a abrir voy todo derecho a esperar a que se vaya el robot porque la neta no me va a dejar trabajar, ¿no? entre comillas ¿cómo no vamos por allá? listo ok ok, me puedes poner ahí también estoy viendo no entiendo qué pasa, pero bueno ya ve amarilla está por ahí, ¿no? va muy lagueado, no sé por qué pero llevo tres mil ese fue por el otro lado genial no puedo llevar mesas creo que están de decoración o algo así ok el hacha ¿y el hacha para dónde me la pedían? no me acuerdo pero me imagino que la encontraré, ¿no? uy, pensé que se había andado soy el maestro pensé que me iban a agarrar pero no pero no todavía tengo cuatro mil es que las ganzúas me cuesta no así que por el momento no 300 acá habrá algún lugar secreto o sea el mismo lugar voy a abrir todo primero y luego que esto genial es que no la quiero abrir porque me voy a tardar más en lo que pienso y si el término puede venir por aquí esto lo necesitaba para algo no me acuerdo por acá ¿qué es eso? híjole no me acuerdo por dónde vine no fue buena idea tomar esa cosa ¿dónde estoy? la vida creo que sí sirve ¿no? me regresaron una vida podría tener las 3 pero no me espanté está cerca yo diría que bastante cerca ¿por qué es eso? ¿por qué es eso? es del otro lado ¿no? de ese lado faltan cosas pero no tengo la llama amarilla córrele ¿no? no 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 lo veo dale no, después un poquito cuánto falta el pan tostado manches, falta bien poquito ¿qué es esto? el caballito dice que ya me puedo ir, ¿vea? pues ya me voy faltaron cosas, pero bueno ya me voy me faltó la llave amarilla cofre 0 de 5, secreto 0 de 5, 7500, todavía faltaba bastante dinero ¿qué puse con lo que tengo? ¿hay pistolas? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que tengo que hacer?